A medida que usted va generando mayores depósitos calóricos, ese tejido no produce la leptina. Entonces no hay quien le diga al cerebro, pare de comer. Y lo otro, a medida que usted va aumentando de peso, se reducen los receptores cerebrales de leptina. Y así usted tenga mucha leptina, no es útil, que es lo que pasa con la insulina también. Entonces es muy importante jugar que este tejido graso no se trata simplemente de algo incómodo, algo que estorba, sino que es algo muy dinámico y también nos ayuda con apetito y con regulación metabólica. En temas de que si esto es lo que me incomoda, entonces lo saco, pues entonces la lipo y estas técnicas quirúrgicas sería lo último. ¿Y por qué entonces si hay pacientes que le hacen liposucción, lipectomía, bajan unos kilitos, después pueden subir mucho más? O después del slingástrico, del bypass, ¿qué pasa con esto? ¿Qué creen ustedes que pasa con ese tejido? ¿Por qué es que si usted pierde ese tejido adiposo, se supone que baja porque ya no lo tiene, en unos meses puede aumentar lo que tenía o un poco más? Lo que estamos hablando en el principio, porque el metabolismo no solo depende del tejido graso, el metabolismo depende de la tiroides, del páncreas, de las reservas de ácido graso en hígado. Entonces vamos más allá de esa grasa que está acumulada, tenemos que ir al fondo del problema que es el trastorno metabólico. Tristemente, en estos procedimientos quirúrgicos muchas veces no se cuenta con un tamizaje general del paciente, o sea, le manda las pruebas de coagulación, el hemograma, pero ¿y qué pasa con la función tiroidea? ¿Cómo está la glicemia pre y pos, que le refleja qué tanta caloría usted está guardando? ¿Sí? Esos exámenes deben primar ante cualquier cirugía estética o bariátrica, como nos decía el compañero, porque si no conocemos el metabolismo del paciente, después de esa intervención puede ser mucho mayor el depósito calórico. Hace unos 5 años, de 5 a 10 años, empezó a desarrollar un estudio de medicina legal aquí en el suroccidente colombiano, porque medicina legal de aquí de Cali es referente para el suroccidente colombiano, y empezaron a estudiar el abuso de las liposucciones, damas sobre todo que se hacían 1, 3, 5 liposucciones, y empezaron a encontrar biopsias de tejido graso en donde este tejido tenía la capacidad de replicarse anormalmente, es lo que se conoce como liposarcoma. Estos liposarcomas no sólo se disparaban por el abuso, por la extracción excesiva de panículo adiposo, sino por una respuesta anormal de las glándulas. Llevando al punto de que este trastorno, que era depósito anormal, podía convertirse en un cáncer bastante complejo. Para los que quieran leer, nunca se publicó, esto siempre estuvo así como resistente, pero en Europa y en otros países ya están las publicaciones. Lean un poco acerca de esos liposarcomas por el abuso de estas técnicas. Muy bien. Otra pregunta. Yo encontré una vez una sucaracha que nos llevaba para el laboratorio de biología, un estudio anécdico. Esos animales, también me olvidó llevarlo y duraron como en los 5 días, en un plazo de inoxígeno, yo los encontré llenos de vida, no tenían alimentos, los pruebas de abrigué, dicen que es que lo infectan, no es un grasa y el grasa lo alimentan. Entonces, entre un plazo y un gordo, si lo encierran con pacientes a aguantar hambre, ¿qué resiste más? Bueno, definitivamente las reservas calóricas son una fuente de energía y el que tenga un poco más de calorías tiene mayor reserva y puede aguantar mucho más. La cuestión es que si el obeso tiene patologías de base, es probable que no aguante más que el delgado. Y eso ya se ha evidenciado, se ha estudiado. Si existe una reserva calórica que es precisamente con lo que usted va a aguantar mientras está en inanición prolongada, pero si usted tiene patologías de base por esa obesidad, no aguanta tanto. No tiene la capacidad de manejarlo de manera adecuada. Entonces, esto sí ya de que el paciente con sobrepeso aguanta más que el delgado, depende, depende por las consecuencias de este trastorno. Hablemos de uno muy importante y quiero darle varias perspectivas al tema de metabolismo intermediario. El metabolismo intermediario es el que tiene que ver con azúcares y con ácidos grasos libres. El metabolismo intermediario, el eje central es el hígado. Y en hígado quiero dar varios datos. El primero es que si vamos a estimar si existe o no en un paciente con obesidad central, hígado graso es muy sencillo. Una cinta métrica. Recuerden ustedes que la medida ya se ha preestablecido, 85 centímetros de perímetro abdominal en la mujer, 95 centímetros en el varón, ya estiman un porcentaje mayor al 75 por ciento de que exista un hígado graso. ¿Sí? Y el hígado graso, desafortunadamente, se ha tergiversado técnicamente. Usted va a su EPS y tiene una ecografía. Le sale hígado graso. ¿Qué es lo que le dicen en la EPS? Que está normal. Bueno, primero que eso es normal, que a todo mundo se le va a acumular grasa en el hígado. Segundo, ¿qué más le dicen? Que baje de peso. Ese sí es una recomendación muy acertada. Tercero, que no coma grasa. Que no coma grasa. Bueno, está muy bien porque definitivamente usted tiene que dejar de comer fritos, tiene que dejar de comer carne de res, de cerdo, pero más allá de eso ser un proceso de depósito graso, es un depósito de carbohidratos. ¿Sí? Espero que me entiendan esta función. Es muy importante. El hígado, el peso y el hígado graso tienen que ver con insulina. ¿Sí? ¿Qué hace la insulina en el cuerpo? ¿Quiénes tienen ese dato? La glucosa. ¿O qué pasa si no la tenemos? Permite que hace la use de la glucosa. Que use la glucosa. Bien, yo les digo, él es doctor en odontología, o sea, aquí tenemos, estamos muy nutridos, un odontólogo además muy prestigioso de la ciudad que nos está acompañando, o sea, que va a retroalimentar todo lo que yo diga. O sea, aquí queda un testigo diciendo, sí, eso sí, eso es verdad. ¿Listo? Muy amable doctor por acompañarnos. Muchas gracias. Entonces, bueno, aprovechamiento de calorías. ¿Sí? ¿Cuál es el punto con la insulina? La insulina se produce en el páncreas y es la que cuando usted ingiere calorías, carbohidratos, los mete en tres sitios. La guarda en el tejido adiposo como reserva. La guarda en el músculo como energía. ¿Sí? Pero también deja un depósito en el hígado para como, cuando nos referenciaba el compañero, usted tenga procesos de inanición prolongada. Esas son las tres funciones, o más bien los tres puntos de referencia donde trabaja la insulina. el tejido adiposo, el hígado y el músculo. A ver, si mi caballero quiere jugar con el celular, me lo traigo aquí, como en la sillita de reflexión. ¿Lista? Eso, muy bien, muy juicioso. Celular no, aquí los chiquitos están atentos también. ¿Listo? Bueno, si no, aquí en la silla de la reflexión lo ponemos. Bueno, mentiras, mentiras. Bueno, esas tres funciones las ejecuta la insulina. Pero, ¿qué pasa en el paciente con obesidad? La insulina no funciona de manera adecuada. A medida que usted empieza a guardar más calorías, ese tejido no funciona, no responde a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Y ella deja de guardarla de manera organizada, pero sí lo hace en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que guarda en el hígado? ¿Qué es lo que guarda en el hígado esa insulina? Azúcar. Azúcar. Pero no la guarda como azúcar simple, como glucosa. La guarda como triglicéridos. Por eso un anuncio de que hay un hígado graso es triglicéridos altos. Ese es el principal anuncio, o más bien el más rápido anuncio de que hay un hígado graso. Segundo, perímetro abdominal, ¿en cuánto en la mujer? Y en el varón, 95. Para Estados Unidos, que tienen obviamente estaturas diferentes, es 101 en el varón, 99 en la mujer. Es un rango muy estrecho porque en Estados Unidos se observa demasiada obesidad femenina. O sea, es de ambos, pero en la mujer llevan una carga bastante importante en temas de salud en la mujer. Entonces, ese es el hígado graso. Es una realidad para esta sociedad en donde el último reporte de sobrepeso y obesidad fue el 54% en Colombia. O sea, tenemos un problema de obesidad del 54% en Colombia. Sí, de hecho, los que leyeron el diario Occidente ayer, yo siempre lo leo, es virtual. Ellos decían, el gran problema actual es la obesidad en Colombia. Porque es que no es simplemente estar con sobrepeso, no es simplemente el fenómeno estético, es cuánto le cuesta a nuestro sistema de salud manejar las consecuencias de la obesidad. La diabetes tipo 2, colesterol triglicéridos altos, las consecuencias cardiovasculares como infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, cáncer de colon, que es el tercer cáncer que está asociado con obesidad. O sea, que este es un tema serio y que lejos de ser un tema en que yo me veo mal, es un tema en que se está impactando cada uno de nuestros órganos. Entonces, hígado graso, medida de cintura, muy importante, triglicéridos, ¿sí? Y entonces, si yo me encontré esa medida, ¿qué hago? Bueno, dieta, está muy bien. Sí, yo me encontré esa medida, ¿qué hago? Ejercicio. Pero a mí me gustaría que lo comprobaran, si lo tienen o no. Una ecografía de hígado y vía biliar que les diga sí o no está esta afección a nivel hepático. ¿Ese altera mucho más? Vamos, esa pregunta del compañero es interesante. Permítame un momento. Los pacientes que tienden al sobrepeso de la obesidad comen mucho más alimentos hipercalóricos, ¿sí? Y el desorden más importante del que come alimentos hipercalóricos, o sea, carbohidratos complejos, papa, yuca, plátano, arroz, pasta, ¿sí? O los que comen carbohidratos refinados, que es el azúcar, la sacarosa, los saborizantes, los endulzantes, generan no solo una alteración en el funcionamiento de la insulina, o sea, generan resistencia a la insulina, que ya no pueda guardar el azúcar como reserva, sino que también ellos solitos se vuelven depósito graso, ellos solos se vuelven depósito calórico. ¿La persona puede tener grado grasas sin necesidades de obesidad? Sí. ¿Quién sería? Dime tú. ¿Quién podría tener afectado el hígado sin ser obeso? Alcohol. Sí. Los que consumen crónicamente alcohol, los que consumen crónicamente medicamentos, pueden tener un hígado graso sin ser obesos, pacientes que tienen hábitos tóxicos, alucinógenos, amfetaminas, todas esas sustancias generan también hepatotoxicidad y no está asociado con hígado graso. Entonces, alcohol, nootrópicos positivos, que son los neurotóxicos, y los medicamentos de uso crónico. Pacientes hipertensos, pacientes con diabetes, pacientes que consumen por más de cinco años medicamentos, ya tienen estigmas grasos a nivel de su hígado. Y no porque se acumulen calorías, sino porque el hígado deja de funcionar adecuadamente. Es una enzima la que deja de funcionar adecuadamente, se llama glutatión peroxidasa, y cuando esta deja de funcionar, él empieza a acumular, empieza a acumular. Por eso las estrategias que trabajan sobre hígado, estimulan en la glutatión peroxidasa, para que él nuevamente active su metabolismo celular y se limpie. Esa es la estrategia. Muy bien. ¿Cómo se llama la ecografía con la vesícula? Ah, muy bien. Cuando usted tiene vesícula, porque a veces usted tiene la vesícula pero no le funciona, entonces se hace un examen que se llama ecografía de hígado y vía biliar más test de boide. Así se llama, test de boide, para mirar cómo está funcionando la vesícula. Si ya no la tiene, solo ecografía de hígado y vía biliar. Bueno, muy bien. Tiroides. Esto parece muy obvio. Todo el mundo dice, sí, el que sufre la tiroides aumenta de peso. Pero, ¿qué es lo que pasa con la tiroides? Y este es un concepto muy simple. La tiroides tiene que ver con temperatura. Es la que regula la temperatura corporal. Y es la que genera un metabolismo de energía en cada una de nuestras células. La tiroides produce dos hormonas. La T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la trillodotironina. Son esas dos hormonas las que produce la tiroides. Pero entonces, ¿por qué siempre les mandan la TSH? ¿Qué es la TSH? ¿Qué es la TSH? Preparación de la tiroides. Este. Muy bien. Pero esa se produce ahí, en la tiroides. Ella se produce en el cerebro, en la hipófisis. Es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ella se produce aquí para decirle a la tiroides que funcione. Cuando ella no está funcionando adecuadamente, el cerebro tiene que mandar cuánto, mucho o poquita TSH. Mucha. Mucha. Y esta casi no le responde. Entonces, 5, 6, 7. Por eso el hipotiroidismo, que es la patología en donde no funciona adecuadamente la tiroides, ustedes observan una TSH alta. Y cuando hay hiper, o sea, funciona demasiado, el cerebro tiene que producir mucho o poquito. Poquito. Entonces, sale en cero la TSH, porque está funcionando en exceso la tiroides. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Sí está claro ese concepto? ¿Sí quedó claro? Si está muy alta la TSH, esta no está funcionando. Ese es hipotiroidismo. Pero si está en cero la TSH, esta está funcionando en exceso, que es hipertiroidismo. ¿Cuál es la que genera depósito anormal de grasa? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. No funciona la glándula tiroides. O puede ser que funcione, pero disfunciona en la producción de sus hormonas. No produce las adecuadas. ¿Cuál es la adecuada más grave? La más grave, el hiper. El hipertiroidismo puede llevar a una arritmia cardíaca. Por eso tiene que ser diagnosticada rápidamente. El paciente empieza ansioso, a sudar, tiene trastornos del sueño, palpitaciones, hasta crisis de pánico. Hágale una TSH con T4, porque puede ser un hipertiroidismo. Si el paciente empieza a presentar estreñimiento, aumenta de peso, resequedad en la piel, se le cae el cabello, ya es un hipotiroidismo. Y dentro de los estigmas más importantes es esa, la obesidad central. Obesidad central. Muy bien. Es correcto, sí. Es por una hipertensión muscular intraocular. Es correcto, sí. Genera, ese es un cambio crónico del hipertiroidismo. La sobreexposición a estas hormonas genera una tensión muscular en los músculos que soportan el ojo mucho mayor. Anormal, esa tensión es como de tracción y por eso se salen los ojitos. ¿De acuerdo? El exoftalmos se llama ese fenómeno. Miren aquí. Esta es una imagen que cuando yo la encontré, se abre una pestaña con un estudio científico muy interesante. Los estudios que hacen referencia a trastornos subclínicos de la tiroides. Me explico. Hay personas que le hacen el examen y sale perfecto. 3-5. Normal. Porque el rango normal de la TSH es de 0.36 a 4-5, según algunas referencias de laboratorio. O se puede encontrar unos laboratorios que van hasta 5-5. Eso es de acuerdo al reactivo. Pero lo ideal es que nunca sobrepase 4-5. Pero hay pacientes como el de esa foto que tienen la TSH en 3-5. Y uno cuestiona a este paciente, dice si efectivamente yo tengo estreñimiento, no duermo bien, se me cae el cabello, la piel está reseca. Entonces, si existen los síntomas, ojo con esto, si existen los síntomas, así el examen esté bueno, el paciente debe ser diagnosticado. El paciente debe ser manejado. ¿Y qué pasa a ser uno? Entonces, la TSH no es el único examen de tiroides. Existe un examen que le dice a ciencia cierta, sí, usted sufre tiroides, así la TSH esté bien. Se llaman anticuerpos antitiroglobulínicos. Esos anticuerpos ya le dicen, mire, el cuerpo está atacando su tiroides. Y así usted la tenga normal, usted tiene el problema. ¿De acuerdo? Anticuerpos antitiroglobulínicos. Ya uno confirma con este examen si el mismo cuerpo está generando el problema. Sí, mi dama. Sí, yo en una época, hace muchos años, se ve la tiroides principal. Sí. Y estando tomando con la medicina que usted le dedica a la uva. La levotiroxina sódica. Exacto. No, pero a mí no me mandaron eso. A mí me mandaron, pues, ultrara, que es como una especie de hormona. Ok. Sí o no, es así. Pues es así, ¿no? A mí me dijeron eso. Y una pastillita pesa, si no la recuerdo, que uno la da en el mando y luego sube. Pero tenías hipotiroidismo o hipertiroidismo. La verdad, sí. Yo creo que, según lo que me dices, parece ser más un hipertiroidismo. Vamos a escucharnos un poquito este aporte que es interesante de la compañera. Entonces, resulta que yo con los médicos me soplé. Ok. Sí, eso pasa. Sí, señor. No se me veían en los ojos nada. Eso me lo pasó claro. Y me dio un hambre espantosa. Me comí el sobrado de todo. Pero venga, ¿le dio un síndrome de Cushing? ¿Le hablaron de eso? Síndrome de Cushing. No. ¿No le comentaron nunca eso? No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Ya me refiré. Pues, no es de hoy todo. Pero eso me puse el peor. Claro, genera un trastorno mayor. Yo tenía o tengo una familia de Bogotá y ellos se hacen un tratamiento con medicina natural. Allá el doctor que me dio, me dijo que se le hacía perdón en la expresión de la cantidad. La voy a, la tiene que llevar el ritmo que le voy a dar yo. ¿Qué hizo ese doctor? Le dio pepitas de esas que suelen darlo. Sí, muy bien. Un tratamiento homeopático. Exacto. Sí. Exacto Dios. Muy bien. Sí, me quitó. ¿Puede uno volver a tener tiroides de una tabula? No es tan suave como que simplemente no me funcionen las hormonas y aumento de peso. Un hipotiroidismo lleva a afecciones crónicas también a nivel cardiovascular. Entonces, yo no puedo simplemente decir, mire, tómese esta esencia, tómese este medicamento homeopático y lo dejo libre como el viento. No, cada tres máximo, cada seis meses, nuevamente, TSH, T4 libre. Yo les voy a hacer una propuesta de esencia floral que llevamos trabajando hace seis años. Seis años llevamos trabajando esta esencia floral en donde quitamos, ponemos, quitamos, ponemos y es sensibilizando la tiroides para que capte mayodo y capte más tirosina que es el aminoácido con que trabaja esta tiroides. Sí, pero nosotros, si yo inicio ese tratamiento, porque en control de peso lo pongo y ahí va a estar hoy en la conferencia, pongo el regulador de la tiroides cada tres meses. TSH y T4 libre, porque si el paciente se me sale del rango del 5-5, tengo que poner el químico. Tengo que poner el químico porque la pericarditis es un evento gravísimo, gravísimo, genera fatiga, infarto así y nadie se dio cuenta. Porque si a usted le da un infarto en la casa, a usted no le hacen una necropsia. Solo son tres las indicaciones de necropsia, ¿sí? Muerte de origen desconocido, si a usted llegaron y le encontraron muerto, no supo qué pasó, necropsia, un accidente de tránsito, necropsia o que lo asesine. ¿Sí? Usted, si usted se muere de un infarto, ah no, pobrecito, le dio un infarto, pero hiciera de la tiroides, era una negligencia médica. ¿Me entiende? Entonces, ojo, porque hay que seguirla. Esto no, miren, no porque sea natural, primero, no quiere decir que sea inocuo. Lo natural genera efectos benéficos y también puede generar unos efectos residuales, siempre. Por eso es que la responsabilidad del medicamento muchas veces recae en el médico, para que haya esa responsabilidad civil conjunta. Segundo, toda patología crónica debe tener un seguimiento, toda patología crónica debe tener un seguimiento. Hígado graso, ah bueno, entonces a mí me salió en la ecografía el hígado graso, empiezo el tratamiento. ¿Y qué, cómo sé yo que me funcionó? Pues en seis meses me hago otra ecografía, ¿sí? Y si sigue avanzando ese hígado graso, que me puede llevar a una cirrosis, a un cáncer hepático, pues entonces cambio de tratamiento, porque hay químico, ¿sí? Hay cómo atenderlo a nivel químico. Bueno, muy bien. Sí, señor, usted dio cuenta en Palmira, en ese corto que lo tuvo caca después con un perro y un cáncer hepático. No, no me di cuenta. Ego no permanecía en una cama y llevado para la operación de la obesidad. Sí. A los cuatro meses murió después de operar. Claro, porque no manejan las complicaciones. Eso pasó con el mexicano que era el hombre más obeso del mundo. Ahí le hicieron el bypass y estuvo bien, pero él murió, pero tuvo una falla orgánica. Pero por todo lo que estamos hablando aquí, es que no se trata de panículo adiposo, se trata de una disfunción multiorgánica. Por eso les estoy trayendo todos los tópicos que están asociados con tema obesidad. Hablábamos de hormonas, ya dijimos tiroides, ahora esta qué es? Ovarios. La dama está particularmente vulnerada en temas de peso. Primero, tenemos una mayor proporción de grasa corporal. Si hacemos referencia en cuanto al porcentaje de agua, el varón tiene 60% de agua, un poco más, la mujer tiene 55, un poco menos. Eso ya nos hace tener una reserva calórica mucho mayor. Primero, la obesidad se condiciona por trastornos en esta glándula, particularmente en esta glándula. Dijimos, en las damas jóvenes, a partir de que menstruan, 10, 11 años, hasta que llega la menopausia, 45, 50 años, ¿cuál es la enfermedad más importante que llega a la obesidad? Ovario poliquístico. Ovario poliquístico. ¿Cómo se diagnostica ese ovario poliquístico? Si es una niña, una ecografía pélvica transabdominal, si no ha tenido vida sexual activa, transabdominal. Si es una dama que ya ha tenido vida sexual activa, entonces ecografía pélvica transvaginal. Entonces, hacemos el diagnóstico de ovario poliquístico en la damita joven. ¿Qué pasa en el ovario poliquístico? En el varón, la testosterona, la de hidroepiandosterona, genera masa muscular. Pero, cuando hay ovario poliquístico, no se produce adecuadamente el estrógeno por los quistes, la glándula suprarrenal produce una hormona similar a la testosterona, que es la de hidrotestosterona. Pero a la mujer no nos vuelve así, sino que nos aumenta de peso. Por eso, el ovario poliquístico, cuando ustedes lo buscan en internet, la damita se parece más a un varón que a una persona o a una mujer. Obesidad central, alopecia, acné, hipertricosis, que es bozo, patillas, porque la testosterona que produce la suprarrenal supera la influencia del estrógeno que dejó de producir este ovario. Entonces, ojo, ovario poliquístico, obesidad central y diabetes mellitus tipo 2, en la damita joven. Ya en la etapa de la menopausia, ¿qué pasa con los ovarios? Sí funcionan, pero no funcionan, o funcionan más o menos entre un 20-40%, o sea, baja la producción estrogénica en la menopausia. Y entonces, vuelve y juega la testosterona que se produce en la glándula suprarrenal. Porque a diferencia del varón, nosotros tenemos testosterona endógena, la produce la suprarrenal, pero nunca en cantidades tan altas como el estrógeno, por eso mantenemos un fenotipo femenino. Pero cuando por alguna razón, quistes en los ovarios, sacaron los ovarios, que ahorita estamos así, damitas de 26 años, por el virus del papiloma humano, porque esa es otra realidad, virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino, tienen que sacarle su útero y hasta los ovarios, a los 26 años, a los 30 años. Entonces, ¿qué llega a esa edad si le sacan los ovarios? La menopausia, menopausia quirúrgica. Entonces, viene el tema de sobrepeso y obesidad. Y estamos así, sobre todo en el Valle, el virus del papiloma humano. En el 2000, fuimos la tercera ciudad a nivel mundial de cáncer de cervix por virus del papiloma humano. En el 2000, o sea, 18 años. Y a la fecha, nos hemos logrado bajar dos puestos. Quisiera no responderte ese tema, permíteme no respondértelo por la cámara. ¿Sí? Alex, ¿por qué? Porque yo estoy obligada, como médica, a eso. Yo estoy obligada, porque si no es una impericia, que es un delito que cometemos los médicos. Pero ya, por mi conocimiento y mi manejo, no la mando. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo decirte públicamente, esto se publica en redes, entonces yo digo, no estoy de acuerdo con la vacuna del papiloma humano, eso me implica muchos inconvenientes. Pero realmente, está muy cuestionada a nivel mundial. Pero en Colombia es una ley, ¿sí? Y la ley tiene que cumplirse, lastimosamente. Pero sí les digo algo, yo tengo una hija de 8 años y no. Inició un proceso con bienestar familiar, con el ministerio y no. No la hice vacunar. ¿Sí? Pero es algo que es una lucha, es una lucha personal que pueden lidiar los padres. Una responsabilidad que se asume también. ¿Sí? Entonces, pero tiene muchas consecuencias. Pero no, aquí se trata más de autocuidado, de preservativo, ¿sí? De educación sexual en las chicas. Pero tenemos una realidad que no podemos manejar, que es toda una población en donde no hay una madre acompañando, en donde no hay educación, en donde la sexualidad se inicia a los 9 años. ¡Vacunemos a esas niñas, por Dios! Porque se nos está muriendo a los 20 años. ¿Sí? Pero entonces, en la otra esfera, en donde usted tiene una mamá cuidadora, en donde usted la puede aconsejar, le puede hablar del preservativo, digamos que hay un chance de manejarlo diferente. Pero en las líneas de riesgo que estamos manejando en Cali, que son zonas de la ladera, el distrito de Agua Blanca, tenemos que hacerlo porque se están muriendo las niñas. Se están muriendo y la vacuna sí es un factor protector. Pero hay muchos efectos adversos también por la misma. ¿Sí? Ese es el punto. Bueno, pero este es un tema que es sensible, pero no puedo manejarlo porque es de salud pública. Salud pública no podemos manejar temas de salud pública, pero sí podemos manejarlo de pronto internamente, después. ¿Bueno? Sí, Carmen. ¿Personas que se le hinchan la cara? Ahora sí, Alex. ¿Perdón? He visto a las personas con sobrepeso, pero hay unas que se hinchan la cara. Que se hinchan la cara. Pero cuando aumentan de peso, como que es una obesidad lineal. Bueno, hay que mirar qué otros trastornos. De pronto, ese tipo de pacientes es de tiroides. Claro, generalmente es tiroides. Yo he visto mucha obesidad central con el bocio y el trastorno de tiroides. Puede estar asociado. ¿Está bien duros y gordos también y las caras son un grupo de gás? Eso se llama obesidad toraco-abdominal. ¿En partes? Correcto, sí. Son acro-delgados, o sea, las extremidades son delgadas, pero el tórax y el abdomen están afectados por el acúmulo graso. Eso tiene que ver con hormonas, ¿sí? Sobre todo la testosterona en la mujer, trastornos de tiroides, hígado graso. Entonces, ya son casos específicos. ¿De acuerdo? El caso de gordo de encomía. El gordo. Un compañero que suyo yo lo viera demasiado encomía, o sea, yo le he dicho una varía. Sí, señor. La varía, ¿qué es costumbre? El estómago. ¿El estómago? Sí, señor. ¿De acuerdo? Es que tienen que bajar de peso. Bajar de peso porque están saciados permanentemente. ¿Sí? ¿No van a morir de hambre o por qué tal? Sí, tienen que tener una regularidad del consumo de alimentos, un esquema nutricional muy estricto. Bueno, y si estamos hablando de farándula, lo de esta señora que no me gusta la expresión, nunca la he usado, pero pongo las comillas grandes, no es mía, es lo que se dice, de la gorda Fabiola, que se descompensó hace poco. Ella se hizo el bypass y siguió con unos hábitos irregulares, comía cualquier cosa, deshoras, y tuvo una falla multiorgánica. ¿Sí? Correcto. Porque es que cortar el estómago, efectivamente, es que usted tenga un proceso de saciedad precoz mecánico. O sea, hay poquito espacio, entonces usted va a comer poquito. Pero resulta que el estómago produce una hormona, que es la grelina, que también regula la necesidad de alimentos. ¿Sí? Y cuando tenemos el estómago normal y ya está totalmente lleno la grelina, ya dice, ya mire, estoy full. ¿Me entienden? Y como ellos pierden eso. También se pierde en el estómago un elemento que se llama factor intrínseco. ¿Sí? El factor intrínseco es un elemento que se produce en el estómago, va al intestino y le dice al intestino capte complejo B. Por eso estas personas que le hacen bypass, la manga gástrica o la bariátrica, generan una deficiencia de vitamina B12, una anemia megaloblástica, que es que se crecen los glóbulos rojos, y eso genera neuropatías, disfunciones orgánicas. Por eso este tipo de cirugías tienen que ser con una supervisión estricta. Que usted fue, que puso la tutela, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ponen la tutela, le hacen la cirugía y la EPS, se olvida de este paciente. ¿Sí? Y resulta que la nutricionista tiene que estar allí, pegadito todo el tiempo. El mismo cirujano endoscopista, también tiene que estar pegado a su paciente, porque las consecuencias son funestas. ¿Sí? Y yo tengo un familiar, se hizo la cirugía a los 30 años, porque pesaba 136 kilos. Era desde niño, él venía con una tendencia a la obesidad familiar, pero ya llegó a los 25, 30, empezó a consumir licor, y se disparó la obesidad, 136 kilos. Le hicieron el bypass a los 30 años. Tuvo un desorden nutricional los 5 años, primero así, comía todo, que por poquito, pero gaseosa, seguía con el ron, seguía con el whisky, bueno, en fin. Él bajó más o menos a 100 kilos. Y ahora, en este momento, está más o menos en unos 146 kilos. ¿Sí? Unos 146 kilos, él tiene 34 años más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, si ya no tiene estómago, entonces, que lo que come, si se llena? ¿Me entienden? No se trata simplemente de una cirugía que me le quite el hambre o que le dé saciedad precoz, sino cómo yo cuadro todo esto. Él venía desde niño, tal vez con hígado graso, con trastornos de tiroides, trastornos de páncreas y solo se le manejó uno de todos los factores condicionantes. Bueno, no es tan a la ligera. Páncreas. En páncreas, bueno, la insulina tiene que ver con el tema sobrepeso-obesidad. En diabetes, la obesidad lleva a la diabetes tipo 2. Si hay sobrepeso, si hay acúmulo graso en el hígado, entonces la insulina no funciona adecuadamente en el hígado, pero hay un factor que quiero reseñar hoy muy importante que es la hipoglicemia reactiva. ¿Han escuchado de la hipoglicemia? Hipoglicemia reactiva. ¿Sí han escuchado el concepto hipoglicemia? Hipoglicemia es que se cae el azúcar. ¿Sí? Usted tiene un nivel en ayunas 80, normales de 70 a 100. y usted le dan una carga de azúcar, se la miden a la hora y se le cae por debajo de la glicemia pre. Esto es hipoglicemia reactiva. Al parecer, esta glandulita que es el páncreas produce excesiva insulina, continuamente produce insulina, llegando al punto de agotarse. ¿Sí? Los islotes de Langerhans que son unas zonas en el páncreas no son infinitos. Ellos tienen su capacidad de producción, pero también tienen un límite de producción. Entonces, la hipoglicemia puede ser un factor condicionante a la diabetes y sobre todo ligado a la obesidad. Tengan en cuenta esto, por favor, porque no se está diagnosticando. A los jóvenes y jóvenes, hago referencia a adolescentes hasta los 45 años de edad, no porque 45 más allá no seamos jóvenes, no, sino que así lo estima el plan de beneficios generales, el antiguo POS, solo están sacando la glicemia en ayunas. En un joven eso no sirve para nada, porque siempre el joven va a tener la glicemia en ayunas buena. Entonces, al joven, cuando ustedes lo lleven a la EPS, tienen que exigir glicemia pre y pos carga, no pos desayuno, pos carga, que le den 75 gramos de glucosa después de que le toman la muestra pre para poder hacer el diagnóstico, porque esta es la patología de la época, las gaseosas, los alimentos procesados, el cerdo, los colorantes, deterioran esas zonas del páncreas que se llaman islotes de Langerhans y está llevando a esa hipoglicemia severa y sus consecuencias. como con fatiga, dolor de cabeza, muy bien. Muy bien. Y me salió normal. Entonces, lo que yo he observado es que en vez de aumentar teniendo a veces y más descendentes, yo mi peso baja hacia abajo. Sí, ese es el efecto inicial de la hipoglicemia, que se queme mucha caloría porque no tiene reserva. Cuando se hace este switch de guardar de manera excesiva el azúcar y no dejarla libre en la sangre, porque esa hipoglicemia se cae en sangre, el cuerpo empieza a utilizar la reserva si tú bajas de peso, pero cuando empieza el agotamiento es que viene la obesidad. Ese es el punto. Y muchas veces glicemia pre y post sale normal, pero si tienes los síntomas hay que confirmarla nuevamente, que es con la insulina pre y post. Si tienes fatiga, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, todo asociado con la ingesta de carbohidratos, hay que hacer una insulina pre y post. Bueno, esa la mandan al mismo tiempo para confirmar el diagnóstico. Si el padre o la madre han subido diabetes y se han muerto o bueno, así no hayan muerto. Sí, señor. La progenia hereda la diabetes y si no le hereda, ¿qué tendencia tiene hacia la diabetes? Bueno, depende. La diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, es la que usted va gestando con sus hábitos. Es la que tiene que ver con obesidad e hígado graso. La carga genética es menos del 2%, en la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 1, que es la de niños, la de la infancia, en donde el páncreas falla desde la infancia, esa tiene una carga genética mucho más alta. Si no estoy mal, no la he leído hace poco, pero sí hace algunos años estaba más o menos en un 35% de carga genética, ¿sí? De heredar. Pero es, ojo, es que el tipo 1, como empieza en la infancia, generalmente no alcanzan a tener hijos. Tienen muchas complicaciones, entonces es muy raro el que le hereda. La hereda es de otras generaciones o se hereda por cruces. Le explico, el papá no tiene nada, la mamá no tiene nada, pero otras generaciones sí la tenían y al unirse viene ese defecto de la diabetes tipo 1. Ese chico, desde los 7 años le diagnostican diabetes. La expectativa de vida es muy corta, entonces no alcanzan a tener hijos. Que ese tipo 1, pase a su otra generación, es muy raro. ¿Me hago entender? ¿Sí? En cambio, la tipo 2, esa tiene una carga genética muy pequeña, 2.5 o menos, porque es de la comida, del sedentarismo y de la obesidad que resulta. ¿Sí me entiende? ¿Sí está clara la respuesta? ¿Sí? Porque la 2, porque son dos tipos, de hecho hay cuatro tipos de diabetes, diabetes tipo 1 de la infancia, 2 de la adultez, gestacional, en el embarazo y traumática, cuando se accidentan y sufre un trauma como el páncreas. Bueno, esas son las cuatro tipos de diabetes. Por eso, me han estudiado por el sistema, resulta que mi padre y mi hijo fueron casas, pero los médicos dicen que eran patólogos, que yo nací con eso porque me hicieron un examen de biología molecular y todavía hay una mutación de un gen excepcional. Es correcto, es correcto. Excesivamente, correcto. Correcto, eso pasa, esa es la policitemia vera, se dispara ese en la juventud. Muy bien, ahora, vamos aquí, este que refleja, estado anímico, ¿sí? Entonces ya nos decían los dos compañeros qué pasa con el estado anímico, entonces efectivamente el estrés genera o el estrés, ansiedad, depresión o tendencias a las fluctuaciones afectivas, se la juega con una hormona, desafortunadamente hay una hormona que después de todas las cargas de adrenalina o los trastornos de tipo emocional, en las tendencias depresivas, la baja de serotonina es lo que predomina, pero cuando viene una depresión de un estrés crónico, el que juega una mala pasada es el cortisol, sobre todo en nuestras generaciones actuales y lo digo porque sigo muy de cerca a los adolescentes, tengo un hijo adolescente que me obliga a actualizarme todos los días, ¿qué es lo que dicen todos los días acerca de estos chicos? Y ahorita tenemos un severo problema de alimentación por anorexia y bulimia, aquí, y es un problema silencioso, nadie lo reporta, los colegios no lo reportan y hay un otro extremo que son estos chicos, que se deprimen, se angustian, comen, 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 comen y vomitan, pero igual algo queda y van generando trastornos de tiroides, de páncreas y es nuestra realidad, bueno, entonces si el sistema nervioso, si nuestras emociones nos juegan mala pasada en el metabolismo y en el depósito calórico. Este se los traje más como una explicación de cómo es que se conjugan las hormonas y el apetito, yo les explicaba cuando ya existe una reserva suficiente de caloría en el tejido graso, producimos leptina y esa leptina es la que le dice al cerebro stop, ya no más, ya está suficiente la carga calórica en su tejido graso. Existe otra hormona que es la siguiente, que, ah bueno, este es el juego de la leptina, era el contrario, esta es la leptina que hace un juego de saciedad pero a la vez hace la redistribución calórica y hay otra hormona, no la puse Vivi, que es la grelina, la grelina se produce en el estómago, cuando ya está lo suficientemente lleno también dice stop, por eso hay que regular los volúmenes, si usted se siente lleno pare ya, pare, o sea, si usted tiene todo un buffet, no, pero es que yo como me voy a perder de esto que me están regalando, esa puede ser una primera excusa, después ya se empieza a volver un hábito los volúmenes, y la tendencia a nuestra cultura es que si tenemos un poquito de carne, un poquito de pepita, pues entonces ¿a qué le ponemos más? Al arroz y al arroz, a la papa, le ponemos al carbohidrato, nos toca hacer un cambio de concepción y en vez de llenar ese plato con papa, con yuca o con arroz o con espagueti, ¿sí? ensalada, ¿sí? toca poner el alimento crudo o poner el arroz integral porque si no con estos carbohidratos simples o carbohidratos complejos, carbohidratos refinados, la saciedad se demora mucho más, ¿sí? se demora mucho más y ahí es donde comemos volúmenes excesivos de alimento, ¿esto está claro? Sí. ¿La teoría del sobrepeso y la obesidad quedó claro? Sí. ¿Se trata solo de comer mucho y no hacer ejercicio? No. Lejos de eso, tenemos muchas causas de obesidad y sobrepeso, sí, Lita. Para empezar cualquier tratamiento hay un control que es necesario primero limpiar. Limpiar, siempre. Este es un principio de la medicina tradicional china. Los que trabajamos con medicina integrativa pues como que seguimos mucho esas tendencias orientales porque han funcionado a través de los años y lo observamos también como resultado en el día a día. O sea, ¿cómo nosotros vamos a manejar el metabolismo sin limpiar las toxinas? Ese es un principio que todos los que están aquí que yo sé que ya han venido en varios seminarios, varias actualizaciones, me escuchan siempre, desintoxicar, desintoxicar. Desintoxicar es abrirnos a eliminar desechos para poder apropiar nutrientes. Ese es el principio fundamental. Y en temas de sobrepeso pues somos un tanto más estricto. Pero no iniciamos, Vivi, ningún tipo de esquema. Yo no inicio ningún tipo de esquema sin antes generar conciencia de la alimentación. Si no hay conciencia de la alimentación, no botemos corriente. No botemos corriente, por favor. Estos son los índices de masa corporal ideales. Esto es lo que clasifica el sobrepeso y la obesidad. Entonces, digamos que lo normal es de 19 a 24. El índice de masa corporal resulta del peso dividido la talla en metros al cuadrado. Entonces, quien quiere hacerlo de pronto en una calculadora en su celular si mide 1,60. Entonces, 1,60 1,6 por 1,6 eso le da un resultado creo que es 2,24 o 2,48 ¿sí? 3 por 6 2,36 ¿sí? Entonces, coge su peso si es 60 kilos 60 dividido 2,36 ese es el índice de masa corporal y se pueden ubicar en esta escala. Bueno, índice de masa corporal el peso dividido la talla o sea, la estatura en metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Me encanta esta escala no ha cambiado así está intacta como está allí no ha cambiado hace 20 años. Muy bien, ¿cuál es el índice ideal de la masa corporal? De 18 a 24 el resultado no puede superar de 18 a 24 es el rango de normalidad ¿sí? 25 a 29 sobrepeso de 30 en adelante obesidad entonces ¿el peso lo vas a hacer? ¿cuánto mide? 1,71 1,73 1,71 por 1,70 entonces 2,92 41 entonces ahorita ¿cuál es el peso? Borre la operación guarde este número 2,92 41 por favor 2, eso ¿cuál es el peso? divídalo listo 2,92 41 30 ahí estamos en obesidad 30 la estatura en metros al cuadrado ¿cuánto mides? 1,69 entonces 1,69 por 1,69 el resultado que le dé coges el peso y lo divides con ese resultado entonces este es el índice normal ese resultado de 18 a 24 sobrepeso de 25 a 29 obesidad por encima de 30 ¿el resultado doctora es de la estatua 2 veces con su pecado o por qué? o sea ¿cuánto mide? 1,72 1,70 entonces 1,70 por 1,70 eso eso le da 2,49 más o menos ¿sí? entonces ahorita lo vas a hacer ¿tu peso cuánto es? pues imagina que estaba en 90 y ahora como el problema de latido que ya estoy en 76 entonces 76 dividido 2,49 ¿ya? ese es el índice de masa corporal normal de 18 a 24 y ya tenemos implícito el riesgo de obesidad por encima de 30 pero como les decía esto para mí juega un rol vamos a hacer acuérdense los pequeños grupitos ya voy acabando prometido como tengo esa capacitación hoy los dejo estar más tranquilitos solitos bueno ¿esta cuál es la medida? ¿ya lo olvidamos? muy bien ¿cómo la tomamos? las referencias son el borde de las costillas pasamos por el ombligo y ahí está bueno no, ese porque es una foto como para yo mostrarle no las costillas y pasamos sobre el ombligo ese es el perímetro abdominal perímetro abdominal correcto perímetro abdominal 85 en las mujeres 95 en el varón ¿sí? ¿qué hago después de esto? una ecografía de higa de viabilidad si lo superó por favor eso no vale más de 70 mil pesos es un examen muy sencillo van en ayunas le toman la ecografía van y le dicen desayune bien pesado con huevo con café bueno muy pesado y vuelve a la hora para volvérsela a hacer a ver cómo funciona su vesícula ¿de acuerdo? ecografía de hígado y viabilidad más el test de boide test de boide muy bien listo test de boide bueno propósitos propósitos el primer propósito para el control metabólico es aumentar el número y la cantidad de alimentos crudos diariamente esa es la primera estrategia de regulación metabólica según los orientales si usted aumenta un 70% frutas verduras alimentos crudos usted tiene una base de eliminación calórica muy alta o sea estos alimentos se vuelven la escoba intestinal para usted disminuir la absorción de carbohidratos y de grasas es una de las mejores estrategias ese es el primer propósito porque muchos me decían no empiece a desintoxicar su paciente que él después se acopla a la nutrición yo no creo mucho en eso si no hay un compromiso nutricional es mejor no subyugarlos a medicamentos porque es que no no va a haber una respuesta la conciencia de la nutrición es el número uno es lo número uno en el control metabólico entonces frutas en la mañana desayunar con un buen plato de fruta una a la vez no ensalada de frutas no salpicón una a la vez si usted va a hacer ese día mango en trozos haga jugo de mango ¿sí? avena en hojuelas en agua con granola que sea alimento crudo con un cereal recuerden que yo no peleo ni con el café ni con el alé yo sé lo yo a mis pacientes le digo hay que bajarlos eso muy bien vamos a tener otra opción primero voy a darte una justificación o varias ¿sí? ¿en qué momento de la vaca se saca la leche para que no la tomemos? no sí estuvo mal planteada la pregunta estuvo muy mal planteada la pregunta ¿en qué momento no? después de tener la cría esa era la respuesta ¿sí? pero yo la planteé muy mal yo la planteé en ayunas y yo la planteé perverso ¿en qué proceso se encuentra la vaca cuando ella está dispuesta a darnos su leche? más bien ¿qué particularidad tiene esa leche si es para alimentar una cría? tiene grasa demasiada grasa demasiada proteína demasiado carbohidrato y un componente adicional ¿sí? que son las hormonas de la vaca ¿sí? las hormonas de la vaca claro que a mi suegro que es mi gran maestro porque yo tengo que decirlo que mi gran maestro o sea por encima de todos los que tuve a nivel universitario y de la especialidad mi gran maestro ha sido mi suegro que yo sé que lo conocen que es el doctor Eduardo Jaramillo ¿sí? él dice que las leches actuales lo único que tienen de leche es lo blanco ¿sí? pero hay un estudio hace poco que le hicieron a una industria local o sea de Colombia ¿sí? no lo digo porque pues eso es feo ¿sí? y además Alex me regaña le tocaría editar todo el video porque marcas no se pueden dar aquí pero hay trazas de hormonas ¿sí? ¿y qué estamos hablando del sobrepeso y la obesidad? hormonas ¿sí? entonces ojo con esa influencia hormonal de la leche y de los derivados lácteos además de que tiene mucha grasa mucha azúcar ¿sí? entonces ¿cuáles son las opciones? ¿quién levanta la mano y le da opciones a la compañera? a ver Gabriela a ver organizadito ya levantó la mano Gabriela entonces a ver esa está fibrosas muy bien excelente excelente ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? yo adoraba la leche y los yogures deje de consumirlos puesto que no son armas para los humanos como lo que decía la doctora son producidas en el momento en el que la papa tiene azúcar de grito tiene muchísima cantidad de hormonas claro eso vamos acá por favor momentico ¿cuál? excelente la leche es vegetal deliciosa entonces ¿cuál le damos de opción? o voy a dar un paréntesis Gabriela sobre todo las de polvo tienen suero lácteo ¿sí? entonces mirar eso en la etiqueta miren eso en la etiqueta porque a veces uno compra una de soya leche de soya siempre tiene suero lácteo o sea tiene de vaca entonces lo que se recomienda es buscar proteína de soya ¿sí? proteína aislada de soya no para gimnasio y esto no proteínas aisladas de soya uno voy a dar una recomendación ahí Gabriela hay leches muy artesanales la cuestión es que son costosas entonces es mejor aprenderlas a hacer porque opciones está coco macadamia ajonjolí arroz ¿sí? la industria ya te da unas opciones en caja que si comparamos una caja de leche entera de vaca con una de almendras de pronto tenemos un poco más de aporte nutricional con la de almendra y menos carga calórica bueno pero lo ideal es aprenderla a hacer ¿sí? cuesta entonces mire lo que no cuesta que para mí ha resultado en estas estrategias de control metabólico inicial lo que decía Gabriela avena no juelas en agua la juela no engorda lo que engorda es cuando usted hace la avena con leche con canela con azúcar es así porque la gente me dice pero es que la avena engorda no claro que cuando hay tendencias metabólicas hasta el agua aumenta de peso ¿sí? entonces la avena no juelas en agua usted le saca la leche y esa es una muy buena leche para poner la granola para poner el cereal lo que usted desee y las otras opciones que sean un buen antojo que usted tenga ¿sí me entiende? que si usted se antojó de una leche que sea macadamia que sea coco la de coco tiene mucha grasa pero es ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta son muy buenos para los niños son muy buenos para los delgados pero los que tienen tendencia al sobrepeso a la obesidad puede aumentarlos porque se vuelve en reserva calórica también entonces tengamos en cuenta pero la leche de coco es una muy buena opción muy buena opción perdón voy a darle me está levantando la manito hace rato escuchémonos por favor ya vamos acabando yo tomo leche de coco ya hace 40 años ¿sí? y tengo 80 años uy pero no parece super bien super bien muy bien y la haces o la compras la hace que bien ojalá y todos pudiéramos hacer las más sencillas de hacer son la soya y la almendra son facilísimas la de arroz también es muy sencilla muy bien muy bien que bien bueno pero excelente miren eso un aplauso muy juiciosa muy bien muy bien perdón perdón un momento vamos a darle ya le doy la palabra ¿qué puede ser que ese famoso yogur griego está metiendo con los ojos? pero igual es lácteo ¿no? el yogur griego sino que han fermentado más probióticos o sea tiene gran potencial probiótico pero tiene la lactosa que es el azúcar ¿sí? tiene la caseína que es la proteína de la vaca que es el caseinato de calcio que es el que genera tanta reacción a nivel intestinal entonces ahí tengo mi debate tengo mi debate con el griego sobre todo porque conserva esas sustancias bueno si una persona diariamente consume un exceso de grasa sí señor en la alimentación pero hace ejercicio entonces esa grasa se elimina con ese ejercicio y ¿qué estaría pasando en el metabolismo entonces? se eliminan los ácidos grasos libres que está ingiriendo en esa grasa pero las grasas saturadas o las grasas trans no esas tienden a acumularse en arterias en hígado en otras zonas las grasas trans difícilmente a través del ejercicio se combustionan porque son muy complejas grasa saturada es como ¿qué? como un mío de estos articulados lleno lleno con gente hasta parada eso es una grasa saturada entra a su cuerpo eso es muy difícil de metabolizar ¿sí? muy difícil de metabolizar no comiéndola no comiéndola es la única forma que usted no coma que usted no coma cerdo que usted no coma res fritos no trans pero lo caliente la vuelven trans el problema es ese ojo esa es una muy buena pregunta de la compañera yo sé que que conste que yo no soy la que compro los refrigerios ni asesoro con respecto a los refrigerios yo no tengo que ver nada con logística yo no yo no tengo la culpa de eso eso es logística ahí 5 minutos más Santi y hubiera dicho que no se comía eso yo ya yo ya no ya ni toco ese tema en fin esto es como para hacerles una atención ¿sí? entiendan ellos ellos tienen que venir a las charlas pero como mantienen tan ocupados no vienen a las charlas entonces cumplen ese es muy bien entonces bueno muy bien por acá nos estaban haciendo otra pregunta la pregunta ¿perdón? ¿la diarrea? ah ok bueno si hay intolerancia a la lactosa puede dar diarrea crónica sí pero si se presenta la diarrea cuando ingieres la lactosa ¿sí? esa es intolerancia a la lactosa pero una diarrea crónica puede estar asociada a un síndrome de mala absorción que es un cuadro grave claro grave tiene puede haber claro pero eso está asociado con alteraciones en las enzimas en los probióticos es un cuadro complicado que hay que diagnosticar ¿de acuerdo? por eso una cosita así verdaderamente prensada en frío es demasiado costoso demasiado costoso bueno lo otro si usted va a sofreír su salmón o el pollito porque usted es muy juicioso pero calienta el aceite de oliva igual lo vuelve trans no no se puede calentar perdió la inversión perdió la inversión ¿sí? por eso es que sugiere usted haga su pescadito cocinado ¿sí? cuando ya lo sirve pone el aceite de oliva y se lo come cuando ya sirve el arroz pone el aceitico o en la ensalada que es el mejor vehículo ¿sí? en la ensalada o la práctica que actualmente están recomendando unos endocrinos que digamos están como no metiendo en la onda porque el especialista clínico es muy psicorrígido pero hace poco lo escuché y lo escuché por mi mamá que está en un tratamiento de control metabólico no atiendo nunca ningún tipo de familiar por eso lo delego ¿sí? siempre 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 lo delego pero y él le dijo el endocrino todas las mañanas una cucharadita de aceite de oliva en ayunas lo primero se cepilla los dientes y lo primero que hace es ponerse la cucharadita de aceite de oliva así en crudo solo y lo estuve leyendo y efectivamente esas grasas que son poliinsaturadas o sea grasas limpias grasas libres ¿sí? entran al cuerpo y se cogen las saturadas las que usted tiene acumuladas y cambia y hacen switch metabólico entonces tengan en cuenta también ese dato pero laxa ¿no? laxa entonces es una práctica de fin de semana muy bien ¿el bicarbonato con el gotas de limón y agua y mucho de eso que es con el bicarbonato que esta es otra práctica que están usando mucho el bicarbonato con agua tibia y gotas de limón eso permítanme en un momento por favor esperen que ya le ya le voy a explicar no es malo pero todo en exceso es malo ¿sí? el bicarbonato es algo que nosotros producimos internamente ¿sí? y lo llamamos tapón buffer o sea es algo que va al riñón y le dice controle la acidez ese es el bicarbonato nuestro si nosotros lo ingerimos podemos modificar nuestros tapón buffer internos por eso no es una práctica de continuidad eso hay que hacerlo tres veces a la semana por cuatro semanas y suspéndalo pero es que se nos vuelve toda una rutina de años como el colágeno la vitamina E ¿cuánto lleva tomando vitamina E? no, cinco años hígado graso es una vitamina liposoluble ¿sí? ¿cuánto lleva tomando colágeno? no, pues por ahí que seis años ¿no? después de los tres meses ya esa molécula había que cambiarla todo tiene que tener un tiempo terapéutico una posología porque si no o deja de ser útil o se acumula o empieza a generar efectos colaterales ¿si señora? ¿si uno se toma el aceite de oliva con limón? no pues no lo no lo han referenciado de esa manera pero si quieres se lo busco para la otra charla ¿de acuerdo? pero no porque es como el limón siempre ha sido después de que usted lo exprime él deja de ser ácido cítrico y se vuelve ácido acético se oxida ¿si? entonces ya es un prebiótico el ácido acético es prebiótico es mejor tomarlo solito o anagüita tibia el limón y el aceite de oliva aparte ¿si? es mejor no combinar ¿lo dices por sabor? porque le mejora el sabor no, no porque pues así lo recomendaban sí, así me dije lo que no tomara ahí no, pero es mejor solito porque es una grasa saturada que va a ayudar a desaturar las tuyas bueno muy bien siempre vamos a abrir los canales de desintoxicación el paciente con sobrepeso o obesidad está en un reciclaje permanente de toxicidad un reciclaje permanente de toxicidad y por eso permitir que el cuerpo active su limpieza es la idea esto no lo limpia a usted que es una concepción que hace poco me di cuenta que la tenían errada mis pacientes es que eso es lo que me limpia no esto genera mecanismos que activa sus mecanismos de limpieza ¿si? el gastropatíc aumenta el peristaltismo regula de la boca al colon la función peristáltica ¿si? entonces va a promover mayor barrido de desechos promueve la secreción de moco protector el hepatoquín tiene el chelidonium majus que es colerético colagogo o sea contrae la vesícula biliar para que salga más bilis al intestino y usted elimine más grasas y más carbohidratos el uropatíc tiene el taraxacuno piscinalis que es el diente de león su efecto diurético en la luz del riñón saca líquidos y exceso de desechos no es que esto lo limpie sino que activa los mecanismos internos de detoxificación por eso ya te doy la palabra mi amor por eso en un litro de agua un litro de agua estos son 500 creo 600 vamos a mezclar 8 aspersiones de cada uno del gastropatíc del hepatoquín uropatíc y se va a estar tomando durante el día el vehículo hídrico hace que primero todas esas esencias florales lleguen al sitio donde tienen que estar que son las mucosas es lo más importante y segundo el flujo sanguíneo también activa otras zonas no solo la desintoxicación de esas esencias florales sino el hecho de consumir agua es fundamental para que el tratamiento de desintoxicación sea óptimo hay personas que no toman agua entonces ya se ven obligados a hacerlo por este esquema cada cuánto hay que trabajar yo lo tomé hace un año que ustedes se han promulgado allá en el hotel cada cuánto hay que volver en el inter estuvimos hace dos años hace un año estuvimos en la biblioteca departamental ¿fue en esa? muy bien entonces sí fue exactamente hace un año que ya volvemos a estar ahorita bueno una dosis perdón de este que tiene el producto que muestra muestra sí señor haciendo las dosis de aspersión que usted dice ¿cuánto tiempo le dura una persona? 30 días 30 días exactamente ¿cuántas dos? 30 días ¿y un día cuántas aspersiones? 8 8 aspersiones entonces miren tengan en cuenta esto por favor el desintoxaquín es un esquema que como nos dice la compañera yo me puedo desintoxicar de manera preventiva una vez al año pero si estamos bajando de peso es probable que tengamos que hacerlo tres meses seguido que nos acompañe en ese proceso de control metabólico si queremos bajar perfil lipídico si queremos ayudarnos con temas de piel es de acuerdo al tratamiento que estamos utilizando ¿de acuerdo? muy bien y viene seguido a esto entonces vamos a controlar el metabolismo hacemos solo un esquema de desintoxicación 30 días pasamos probablemente si tenemos grasita localizada si hemos diagnosticado el hígado graso pasamos a la segunda fase que es la fase más diría yo más contundente en el control metabólico a muchos pacientes después de desintoxicarlos solo los dejo con hígado solo dejo el esquema de drenaje hepático de drenaje hepático y ya bajan solos no tengo que hacer absolutamente nada más solo activando el metabolismo intermediario los pacientes siguen quemando calorías solito yo quiero dar yo sé que ya conocen el cardomarín sé que ya conocen el cardomariano solo quiero dejar muy claro lo siguiente las plantas todas absolutamente todas tienen un metabolismo hepático el 90% de las plantas se excretan a nivel de riñón porque son moléculas no ionizadas por eso no se quedan en el cuerpo las plantas son moléculas no ionizadas o sea no vienen cargadas por eso se botan por el riñón pero todas pasan por hígado entonces cuando hacíamos infusión de caléndula de valeriana de una cosa de la otra muchas muchas sustancias podían quedarse en el hígado muchas y generar toxicidad por eso los que trabajamos en farmacología siempre siempre procuramos esto por favor extracto seco estandarizado estandarizado que quiere decir que no es una planta seca metida en una cápsula sino que al cardomariano le han estandarizado le han sacado su principio activo que es la silimarina y esa es la que meten aquí no es la planta es el fitoquímico de la planta la silimarina y ese 80% que ustedes ven aquí equivalente a un 80% de silimarina nos garantiza ese 80% una proporción del 40% de una sustancia fundamental del cardomariano que se llama flavono lignano ese es el antioxidante que va a la célula y activa la enzima que es la glutatión peroxidasa esa es la que necesita el hígado para quemar calorías para sacar ese triglicérido acumulado para aumentar el metabolismo calórico por eso muchos pacientes desintoxaquín cardomarín y siguen solos ya bajan solos tres meses tres meses los dos juntos correcto dos cápsulas a las dos de la tarde si ah bueno eso es muy importante esto que me hace acordar aquí que además de ser amiga es paciente si me dice después de estarme tomando el cardomarín vacío y veo grasa en el en el agua por donde se bota la grasa por el popó por la bilis no por la orina el día que bote grasa por la orina hay que irse a hacer un examen porque hay una glomerulonefritis si es muy por no 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 eso no es un chiste eso no es un chiste grasa en la orina es una glomerulonefritis y hay pacientes que hacen y hacen no pasa nada es una patología gravísima del riñón por favor entonces la grasa se bota por popó por bilis por la bilis entonces como este aumenta la salida de bilis la grasa sale más fácilmente y lo que dice la compañera pues yo vacío y veo como grasa allí por algún lado tiene que salir y más cuando hay hígado graso que ya sabemos que es importante recuerden que vamos a darle las 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 si si espuma cuando hay espuma hay grasa y es grave y es grave no debe salir por allí no debe salir por allí si ay ya perdón voy a darle ¿quién? si señor pero sufre de diabetes no bueno muy importante y hipertensión tampoco muy bien escuchémonos por favor ya vamos si muy bien ya sabe cuándo es muy bien eso es muy importante la proteinuria evidente habla de que el riñón está filtrando lo que no debe está sacando lo que no debe ¿de acuerdo? entonces el seguimiento no es solo de proteinuria sino de todo lo que se hace el tamizaje en 24 horas queratinina volumen urinario cada 3 meses ¿si? porque eso tiene que pararse es muy importante eso es fundamental porque eso no está bien no es normal bueno muy bien ya vamos acabando perdón si señor si es correcto por ejemplo en pacientes que son consumidores o alcohol que usan la cinemarina en el botón en el petaño en el botón en el petaño si sobre todo la cinemarina digamos dos días hoy dos mañana el tiempo es un solatario con el tiempo porque solamente la consumen es el guayaba claro porque si esto es contiguo y una persona consume cada uno de los días de un pro mujer si señor cuatro sueltan cuatro sueltan y esto la toxicidad si es tan buena bueno se deja un efecto residual que yo quiero una vez siempre porque es que esa continuidad pues tampoco es bueno usted tiene que tener un tiempo terapéutico y solo funciona activando los mecanismos de drenaje en ese momento pero el hígado sigue y sigue y sigue reciclando toxicidad no cuando uno va a hacer un esquema de desintoxicación de hígado son tres meses tres meses y eso que ya el término desintoxicación de hígado va a desaparecer es antioxidación lo mismo genera mucho de hecho el efecto más importante es disquinesia biliar que no funcione la vesícula biliar la frena completamente claro es que por eso muchos pacientes se vuelven alcahuetas con este cartomarín porque no se embriagan entonces toman y toman y toman y además no sienten la resaca al día siguiente por eso el compromiso es nutricional también no consuma licor porque va a tomar mucho más volumen porque no se va a embriagar y eso lo hacen es que lo que dice la compañera es precisamente lo que nos estás afirmando como no se enguallaban entonces lo toman antes aguantan mucho más toman mucho más licor y esto genera que no haya resaca pero la toxicidad igual sigue del licor porque eso es a largo plazo ¿cuánto se demora uno en sacar toda esa toxicidad del licor? y nomás se la tomaron dos tres meses ese es el aporte calórico muy bien yo conozco un momentico por favor entonces yo he notado eso que usted me acaba de decir el baño con espuma entonces yo les digo bueno ¿por qué caen en un vermel porque nosotros tomamos whisky penteado entonces ellos dicen que tomar whisky lo mantiene bien y pues no es que enferme entonces ¿qué incidencia tiene el alcohol con la grasa? no yo o sea esa técnica de mantenerse sano con el whisky no está comprobada no la sé no la sé no sé eso debe ser que ya lo tiene muy severo por el contrario sino que están esperando que le dé una falla hepática ese es el punto no es que uno no muchas veces ustedes ven ustedes me ven aquí ¿sí? y usted dice no pues si ella habla tanto de esto es que es completamente sana no muchas veces no hay cosas muy complejas también dentro de mí uno no la manifiesta y eso pasa con las personas que tienen rutinas tóxicas se ve muy bien siempre pero el día que falla fallan del todo ¿sí? ahora para terminar estos últimos puntos cuando hay problemas de tiroides en control metabólico no se debe abandonar el esquema convencional se debe tomar la levotiroxina o el medicamento que estén utilizando la propuesta que yo les voy a hacer aquí es una esencia floral para sensibilizar la glándula no es para sustituir la hormona de ninguna manera podemos sustituir la levotiroxina sódica eso solo lo modifica el médico prescriptor este es un regulador de la captación de yodo y la captación de tirosina que es el aminoácido que utiliza la tiroides eso es lo que come la tiroides yodo y tirosina por eso es que el nombre de la T3 es trillodotironina ese es el nombre de la molécula precursora voy a explicar un minutico entonces aquí estamos sensibilizando no estamos reemplazando la hormona y no estamos generando una modificación en una enfermedad en el hipotiroidismo o el hipertiroidismo no estamos regulando la función tiroidea para que nos ayude en el metabolismo para que nos ayude en el metabolismo este glandotiroxin está indicado en pacientes sanos que quieren bajar de peso o en pacientes con hipotiroidismo que quieren complementar su terapia de acuerdo cuatro aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida o de acuerdo al resultado de la TSH es un extraordinario suplemento un complemento yo tomo 200 miligramos de levotiroxina a las 6 de la mañana lógico que la estabilidad mía se ve la meditación pero ese medicamento después de que uno se toma el medicamento ¿cuánto tiempo de dejarlo? ¿cuándo el paciente? ¿cuándo ha efectos o efectos con la alteración? muy bien cuando se está tomando levotiroxina sódica solo son dos dosis al día 10 de la mañana 4 de la tarde solo se toman dos veces al día el seguimiento es con la TSH tres meses porque 200 microgramos de levotiroxina sódica no es un buen control cuando tú superas 100 ya el control es irregular de dosis porque imagínate todo lo que necesitas para producir la dosis base de hormonas entonces cuando inicias levotiroxina con el glandotiroxin hay que hacerlo cada tres meses porque la TSH va bajando baja más rápido entonces te tienen que ir retirando la química esa es la idea cuando una hipotiroidismo la persona usted está el tiro deos usted está el tiro deos quiere decir que va a ser un restable pero necesita la levotiroxina sí correcto es estabilidad siempre y cuando la persona o el paciente consuma su dosis por supuesto por supuesto puede estar aquí o puede jugar su bien la cuestión es que el hipotiroidismo tiene que ver con una falla de la glándula por eso recuperarla en expectativa futuro es difícil porque ya se ha dañado entonces se está reemplazando lo que ya no produce por eso damos el glandotiroxin a ver qué tanto de esa glándula funciona por sí misma para necesitar cada vez menos hormonas ¿de acuerdo? depende si hay nódulos tiroideos si hay una tiroiditis si hay una fibrosis si hay un bocio esa es la cirugía si tiene muchas causas sí por pero no por la tiroides sino por las paratiroides que son las que regulan la calcitonina perdón la calcitonina en el cuerpo o sea el calcio en el cuerpo por eso no la sacan toda pero ella podría nosotros podríamos estar sin tiroides porque tenemos una hormona que la sustituye pero sin paratiroides no podríamos estar ese sí es complicado este sí por supuesto sí porque ya estaría sustituyéndolo todo con la levotiroxina usted le ayudaríamos es a trabajar a sensibilizar glándulas porque estas esencias florales no son exclusivas de tiroides ¿sí? son esencias florales de sistema endocrino podría utilizar pero generalmente dejan un remanente así te digan que la dejaron te la quitaron toda por cáncer dejan los remanentes de la paratiroides ¿una persona tiene un metabolismo no? no tiene un metabolismo inducido por la hormona exógena ¿sí? muy bien y son los dos extremos o son con mucho sobrepeso obesidad o muy delgadas por último voy a dejarles un datico ah bueno no son dos daticos uno con el ejercicio para los que les interesa bajar de peso a través del ejercicio y otro que tiene que ver con apetito la L-carnitina se ha referenciado para bajar el perfil lipídico para bajar de peso protector cardiovascular nutriente cerebral nutriente hepático es una molécula nuestra ¿sí? la L-carnitina es nuestra pero se nos agota en ciertos órganos entonces este es un aporte pero el aporte de este suplemento necesita el ejercicio para optimizar su función porque no solo tiene 3 mil miligramos de L-carnitina en 20 centímetros cúbicos él viene líquido sino que tiene el cromo que es el factor de tolerancia a la glucosa o sea va al páncreas y tiene la niacinamida que es la vitamina B3 para generar una modificación de las grasas intestinales de las enzimas intestinales que metabolizan la grasa ese es el relustic siempre siempre que se establece una rutina con la L-carnitina debe haber ejercicio ¿sí? se consume perdón 10 centímetros cúbicos o sea 1500 miligramos de L-carnitina en medio vasito de jugo permítame en un momentico en medio vasito de jugo ¿una copita? él viene con su copita medidora 10 centímetros cúbicos en un poquito de jugo nunca en ayunas este es una es como una situación que tengo con mis pacientes porque hay pacientes que se van a hacer ejercicio en ayunas se lo recomiendan de hecho muchas esquemas nutricionales pero entonces no es este el recurso no es este porque tiene que estar el estómago lleno y se mezcla en jugo la dosis de 10 centímetros cúbicos media hora antes del ejercicio sí señor ellos vienen en una caja pero vienen individuales o sea viene la cajita con los tres medicamentos el desintoxaquín con el litro de agua por supuesto sí lo más pura posible entonces gastropatí gastropatí y el hepatoquín el de hígado hepatoquín ese viene en la cajita entonces con gusto este es el relustic L-carnitina ejercicio siempre ya para los que quieren hacer una conversión del panículo adiposo en grasa magra esa es la propuesta de la L-carnitina sin ejercicio sin haberse alimentado previamente no es una opción de suplemento nutricional por último el metabolismo por eso hemos tratado paso a paso desintoxaquín con cardomarín es la desintoxicación orgánica con hígado los que sufren de tiroides tienen la opción de sensibilizar la glándula con el glándutiroxquín los que quieren bajar de peso después de la desintoxicación con desintoxaquín y cardomarín pueden utilizar el relustic para convertir esa grasa en grasa en masa magra y este es para apetito hay personas que dicen mire mi problema es que yo como de manera excesiva como muchísimo no tengo como controlarlo entonces a veces es por necesidad emocional que lo vimos se compensa ese estrés esa angustia con el apetito y en otras ocasiones pues esas alteraciones de la producción de la leptina tiene que ver con la grelina entonces aquí presentamos una esencia floral y sobre todo ojo con este dato el apetite control no es para volverse anoréxico de ninguna forma no suprime el apetito completamente más bien le ayuda que usted pueda ir paulatinamente tomando la decisión de alimentarse de manera adecuada de eso se trata estos recursos el apetite control va a aumentar la grelina en el estómago para que haya una saciedad mucho más rápida y la leptina para que sea mucho más sensible a los carbohidratos y a las grasas que con poca ingesta de carbohidratos y grasas su cuerpo pueda decir stop eso es este apetite control es una estrategia que también se renovó hace dos años este salió como una propuesta conjunta para regular el azúcar con la esencia floral que se llamaba glucopatía para los que la conocen era una opción extraordinaria también para el apetito decidimos sacarlo entonces nos metimos con lo siguiente la esencia floral de Garcinia cambogia que es rica en un ácido se llama ácido hidroxicítrico va al intestino y le dice a una enzima que se llama la citrioliasa ya no absorba más entonces el paciente va a tener una regulación endógena de su aporte calórico la judía gordoni es una esencia floral que genera distensión en la cámara gástrica aumenta la grelina y también le dice stop la persea americana y la delfa la persea americana es de la flor del aguacate tiene alto contenido de ácidos orgánicos y también generan una modificación en la sensibilización a las grasas por eso aumenta la reactividad a la leptina la cofia arábica es la esencia floral de la mata del café que genera en nosotros aumenta el ácido gamamino butírico que es el gaba da bienestar relajación placer y te genera un efecto muy positivo sobre el apetito el alium cepa que es la esencia floral de la cebolla cabezona es drenador drenador el alium cepa por excelencia es drenador también al optimizar el drenaje nosotros no vamos a estar requiriendo continuamente aportes calóricos el apetite control es una etapa de transición espero que solo lo tengan que utilizar por cuatro semanas cuatro aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida y que en el tiempo que utilicen el apetite control sea el tiempo para ajustar el alimento que usted puede decir en la mañana frutas en el almuerzo y en la cena verduras como más cereales menos cerdo menos café menos leche porque si hay unos venenos para el metabolismo de hecho hay unos venenos generales para la mayoría de patologías que es el café el chocolate o la teobroma cacao la leche de vaca el cerdo y en el cerdo puedo poner unos subgrupos de los fritos y la carne de res también y es muy importante el alimento procesado esos son los venenos del metabolismo esos son los que no nos van a ayudar por más de que usted se tome todo esto si usted sigue consumiendo este tipo de alimentos pues es improbable que logremos regular el metabolismo usted puede bajar de peso pero suspende los medicamentos sigue con esos hábitos recupera el peso ¿de acuerdo? entonces se trata de un compromiso paciente-medicamento no medicamentos para el paciente ¿de acuerdo? el cerdo el cerdo el cerdo porque tiene demasiada histamina la histamina es una hormona que tiene el cerdo en toda su extensión así sea lomo de cerdo así sea el chicharrón así sea la pata de cerdo tiene mucha histamina y la histamina es una hormona inflamatoria ¿si? inflama eso genera cambios metabólicos ¿de acuerdo? por supuesto en todo aquí nos quedaríamos toda la tarde hablando de los problemas que tendría ese paciente ¿por qué la mayoría de los productos de estos es su lingual? para la absorción ah bueno les explico antes bueno las cápsulas deben pasar por un proceso de digestión y absorción nosotros procuramos que como laboratorio todas tengan impregnación de enzimas y cubierta entérica para que llegue al duodeno que es donde se absorben un 80% pero eso tiene un proceso más o menos de 45 minutos a hora y media sublingual cuando usted pone un producto sublingual lo que lo coge son las venas sublinguales y esas venas sublinguales van directamente a la vena yugular a la cava y de la cava pasan al sistema circulatorio inmediatamente ¿si me entienden? la vía es inmediata son 5 minutos venas sublinguales yugular cava van a pulmón y se redistribuyen por todo el cuerpo ¿si? por eso eso es inmediato ¿y qué hago yo con eso? las esencias florales vienen en una dosis muy pequeña si yo las degluto aquí ¿qué pasa? en el estómago las daña el ácido las daña el ácido cuando yo las diluyo así en agua ellas se impregnan en todas las mucosas entonces no sufren tanta agresión pero si usted se pone las goticas en la lengua las deglute ahí en el ácido clorhídrico si tiene mucho problema bueno la última pregunta aquí para el caballero ¿sí señora? ¿la dejo ahí que es ese? no la pone sublingual y la impregna en la mucosa se va por las venas sublinguales ya pasa a la circulación venosa central y después se redistribuye en todo el cuerpo digamos que mi experiencia no he visto buenos resultados con la medicina homeopática entiendo que aquí es como homeopatía esencia floral sí pues sí y es una esencia floral tampoco quisiera que usted me convenciera por qué los productos aquí de Francia son buenos y por qué he visto que además que lo que están ofreciendo pues están por esta marca y si y si además también se pueden encontrar alternativas pero productos homeopáticas diferentes a esta marca por supuesto sí muchas marcas hay de homeopatía y de esencia floral en el mercado muchísimas la cuestión es que persuadirlo en este momento aquí en este momento no tendría el tiempo yo para creer pero para creer correcto nosotros somos un laboratorio local pero la industria colombiana no tiene la tecnología para producir la materia prima por eso la importamos de Lyon Francia de ahí su nombre la materia prima en un 80% porque otra viene de Barcelona viene de Lyon Francia todos los certificados ante el INVIMA se los presentamos un ejemplo a los médicos que son prescriptores porque nosotros ya no somos solo marca OTC o sea que se vende en las tiendas naturistas sino que tenemos nuestra línea para los médicos entonces ante el médico hay que presentar los certificados de importación entonces ya eso es algo que se nos volvió como la bandera por eso Hacking de Francia ya dejó de ser un nombre de Francia como para un laboratorio francés ya es de materia prima francesa esa es una de las garantías más grandes que tenemos nosotros como laboratorio segundo la homeopatía es milenaria lleva muchos años en su fase experimental por uso o sea que le vaya bien o no a un paciente y ahí le hago un paréntesis usted puede comprar arcoxia que es una molécula para el dolor y la inflamación y a usted servirle y a la señora no servirle y es una molécula química y no por eso deja de ser una mala molécula entonces no el hecho de que a usted no le haya servido la medicina homeopática quiere decir que al global de las personas no le sirva porque cada persona tiene su tendencia de respuesta o de aceptación del activo las esencias florales y los medicamentos homeopáticos se la juegan con el sistema inmunológico nosotros tenemos unas células en nuestro intestino si quiere puede anotarlas para que las amplíe el concepto se llaman células M o células de reconocimiento inmunológico son las células que reconocen todo lo que llega a nivel intestinal o a las mucosas y pasan a los ganglios linfáticos se llaman células M o células de reconocimiento inmunológico ahí es donde actúa la homeopatía y la esencia floral que llegue ese activo sea reconocido por esa célula y nuestro sistema de defensa que se llaman epítopes linfocitarios o sea son unas células de defensa vírgenes reconocen esa molécula y son las que la distribuyen en todo el cuerpo y la ponen en el segmento donde va a actuar porque él actúa en sistema cardiovascular en orina en piel actúa a través de reconocimiento inmunológico ese es el argumento usted puede también a través de putmed.gov que es un enlace o más bien en una dirección de la biblioteca del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos es la base de datos más grande que existe en el mundo en este momento porque hay todos los estudios asiáticos europeos norteamericanos latinos México está reportando muchísimo México en sus universidades está muy activo la nacional de Colombia está muy activa el CES de Antioquia todos le están llenando esa base de datos pongo homeopatía y le van a salir entre 120 300 estudios unos que dicen eso es agua con azúcar otros que dicen son moléculas agonanopartículas de dinámica inmunológica para impregnación orgánica ahí va a encontrar todo usted le sale en una pestaña cuando usted entra a putmed.gov traducir esta página todo le va a salir en español putmed.gov que es P-U-V de publicaciones la sigla de publicaciones med de médicas putmed.gov porque es una biblioteca abierta es del estado entonces ahí va a encontrar absolutamente todo Hacking de Francia ha hecho una transición y es decir tengo esencia floral tengo homeopatía aunque al OTC no podemos sacar homeopatía porque la homeopatía según el INVIMA es de fórmula médica entonces sacamos la homeopatía y dejamos la esencia floral para el público final pero también tenemos fitoterapia que si usted ingresa cardomariano en putmed va a encontrar más de 1200 estudios científicos del cardomariano en quimioterapia en hígado graso en cirrosis todo lo que usted desee de molécula activa usted un suplemento como el grifatopatí que es para las defensas embrión de pato propóleo oleofilizado chitaque y maitaque n referencias va a encontrar allí entonces esa es la argumentación Hacking de Francia actualmente digamos el rol que yo juego en Hacking de Francia hace 14 años es pasar de tener 6 estudios científicos a tener nosotros en la base de datos que lo pueden consultar cuando deseen en nuestra página más de 1000 referencias de estudios científicos ese es mi rol en este laboratorio educarlos en salud pero dentro del laboratorio es ejercer el rol de buenas prácticas clínicas que lo que usted consuma no solo le genere un efecto benéfico sino que nunca le caiga mal que es imposible ese es mi propósito pero eso de 100% no porque cada individuo es diferente pero si tratar de que cada uno de los medicamentos que salgan de esa bodega de Hacking de Francia o de la planta de producción salga con certificados científicos de beneficios por encima de riesgos para los pacientes y eso es de todos los días documentándonos todos los días de lo que nos mandan los franceses esas materias primas que vengan con sus respectivos estudios que las diluciones que se hagan aquí en Cali en nuestra planta se haga dilución comprobada por estudio y le pueda beneficiar o sea que es posible que digamos que esté el secreto esté también en la calidad del producto en la materia prima yo no dudo de la homeopatía tengo el libro yo le he leído de él me ha gustado todo eso sino lo que digo es no he tenido buena experiencia viendo de homeópatas que además no se están formulando masivamente como aquí con recomendaciones como hoy que son muy diferentes y puede que no tengamos el mismo resultado no solamente yo como el grupo familiar hemos pagado consulta homeopática personalizada donde te mira la parte constitucional y te preguntan de todo te recetan te diagnostican te recetan y te mandan un producto y no se ve el resultado entonces claro bueno podría ser falla de la homeopatía por supuesto también uno diría entonces será que esos productos homeopáticos son malos o puede que debe ser sí mire actualmente le voy a dar una incidencia nuestra y es que nosotros tenemos unos médicos un grupo de médicos muy grande que ya respalda hacking de Francia y de lo más importante que ellos están haciendo con nosotros es mandando a preparar la homeopatía aquí médicos que antes tenía la homeopatía en su garaje que lo tenía en su consultorio se lo preparaba y se lo pasaba al paciente ya ellos se dieron cuenta que así no funciona y lo están mandando a producir en nuestra planta que se llaman fórmulas magistrales con las certificaciones internacionales de nuestra materia prima y lo están produciendo y no se imagina el efecto de los pacientes lo complaciente que es que llegue un paciente diga mire véndame por favor esta fórmula que a mi hijo le hizo bien y nosotros tenemos que decirle no podemos venderle una reformulación tiene que volver ir al médico para que lo formule porque ya esa fórmula tiene que ver el paciente si le cambió si usted mejoró pero es que le sirvió tanto que quiero volverla a comprar no, no podemos expendérsela tiene que ser bajo fórmula médica porque si le funcionó no, si, pero es que la quiero dar al hermanito ya no se puede porque el efecto lo estamos viendo en cadena o sea, como los pacientes observan de acuerdo al diagnóstico porque es que fallar de un médico no es solo fallar en el medicamento es fallar a veces en que lo diagnostico mal ¿sí? y si usted lo diagnostica mal a usted jamás le va a caer bien ese medicamento entonces eso no a veces no solo es lo que se está tomando sino para lo que si usted se lo está tomando ¿de acuerdo? las materias primas para nosotros son el pilar fundamental no se imagina lo que nosotros trabajamos para tener calidad en estos productos llevamos más de 16 años en el mercado ¿sí? pero nosotros ahorita dijimos ahorita son dos años ya no podemos seguir siendo OTC vámonos a los trabajadores de salud y en dos años hemos hecho mucho más que lo que habíamos hecho 14 años atrás porque el respaldo de los profesionales de salud psicólogos médicos odontólogos que están en esta especialidad han podido no solo corroborar la efectividad sino darnos respaldo científico ¿sí? darnos su base de respuesta científica y es lo que más nos ha nutrido realmente ¿sí? yo tengo en la Universidad de Antioquia yo logré estudiar tres años de química farmacéutica y con huelgas a cantidad de materias de vacueltas ¿sí, señor? ahí yo respeto mucho el principio aquí de las plantas pero la pregunta mía es la siguiente ¿sí, señor? usted tiene una gran clara evidencia de explicar la problemática de la bioquímica del producto ¿sí, señor? ¿cuál es evidencia como usted dice que determinado producto ataca por ejemplo en el caso de la conferencia anterior las almohadillas de los coineres que cada sustancia específica en determinada área ¿qué evidencia hay de que eso aclúe así? los receptores como químico usted debe saber que nosotros no mandamos moléculas al azar las moléculas que se dan para casos específicos clínicos es que esperamos que haya un receptor para recibirnos un ejemplo el artrijón del que usted me está cuestionando yo acerca de la parte articular tiene una molécula que se llama arpagofitoprocumbes es una esencia floral el arpagofitoprocumbes a su vez tiene un químico que se llama arpagócidos perdón un momentico ese arpagócido trabaja sobre la ciclooxigenasa que es una enzima que está en la articulación y si ese arpagócido bloquea la ciclooxigenasa la articulación puede producir más colágeno ahí es donde vamos nosotros no mandamos arpagofito para los dientes o mandamos arpagofito para la gastritis no ese arpagócido solo trabaja sobre el cartílago así es como actuamos un efecto un medicamento para cierto mecanismo y eso como lo logra con receptores en la célula de acuerdo yo les había comentado que desafortunadamente tengo no afortunadamente tengo una capacitación sino que desafortunadamente tengo que irme muy rápido infortunadamente tengo que irme muy rápido pero afortunadamente tengo personas son regentes de farmacia que me esperan a las once y media se enlazan vía internet les agradezco mucho haberme acompañado habernos acompañado como laboratorio muy amable muchas gracias gracias